hola qué tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos bueno amigos en el capítulo anterior vimos que aquí todo el tiempo protegía a canad de ates y ates estaba consciente del amor que se tienen equin y canal también estaba consciente de que kim estaba protegiendo a canal pero de lo que antes no estaba consciente era de que kim estaba protegiendo a canal porque kim sabe que canal es inocente de lo que antes lo está culpando kim sabía que osam es el padre del bebé de ese pero aún no se anima a contárselo a después de que kim había arruinado el plan de ates simulando que le iba a dar un beso antes en cuanto llegara canal y así evitar que ates y canal vuelvan a pelear de nuevo y después de esto antes le dice a kim que debería dejar de mentir antes le resalta a kim que no la conoce bien pero ha visto que su mente y corazón están confundidos que debería aclarar sus sentimientos y así todo se le haría más fácil pero en el primer avance el kim había descartado la posibilidad de volver con canal ya que kim piensa que aunque lo intente su relación con carne no funcionaría debido a los problemas y los obstáculos que los van a separar pero las palabras de jazar habían cambiado el pensamiento de kim ya que jazar le dice así es el amor estás dispuesta a darlo todo por él pero también tienes miedo de que te rompan el corazón estas palabras dejaron pensando a kim y en este capítulo veremos que kim le confiesa su amor a canal delante de todos y canal no se lo esperaba bueno amigos hasta aquí su vídeo de análisis gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo